¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius Espero que todos se encuentren bien Este martes de avisos parroquiales acaba de temblar en la Ciudad de México por lo menos Bueno, creo que el epicentro fue en las costas de Guerrero, más específico en Acapulco Fue un poco fuerte, 7.1 grados en la escala de Richter Entonces, aparentemente no hay ningún daño, por lo menos hasta este momento reportado Pero bueno, espero que todos ustedes se encuentren bien Se siente obviamente en las costas de Guerrero, de Oaxaca Obviamente en todo el sur del país, obviamente en el centro, en la Ciudad de México Entonces bueno, espero que todos se encuentren bien, queridos hermanos Por eso también quiero agradecer a todos los que dejaron sus comentarios Del señor Teto Jaiba, ya está recuperándose Pues sí, sí, me dio COVID, afortunadamente ya estaba medio vacunado O sea, ya tenía la primera dosis Y pues aparentemente esto le ayudó a A por lo menos no tener síntomas severos, ni mucho menos Está recuperándose afortunadamente Él y su familia están todos bien Gracias, gracias queridos hermanos por preocuparse Así que vamos de inmediato a pasar a los avisos parroquiales Vamos a ver qué nos tiene Gumi esta semana Bueno, pues más problemas que cuando utilizas en batalla Los efectos de área de terreno visión O leash evocation Es el daño al mágico Bueno, no me importa un carajo Mantenimiento será este miércoles Miércoles 8 de septiembre a las 21 horas del servidor Durará aproximadamente 7 horas Que es lo que normalmente dura Lo que el amor dura Luego, Symphonic Bueno, ya saben Lo veo diario Kresnik Y Bulwark And the Melodic Mascots Ok, que chingados nombres tan Complicados Ya saben, lo vence diario Oh mira, este ticket Un ticket de selección New Vision Ay, güey A ver, está bueno Dice Final Fantasy Brave Exviews Players Boys Quinto aniversario Segunda parte Login bonus Dice Conéctete cada día Para recibir sorprendentes regalos Desde el final del mantenimiento Del jueves 9 de septiembre Hasta el lunes 1 de noviembre Órale, pues es bastante tiempo 21 días, de hecho Bueno, por ahí no son 21 días Supongo que si te saltas alguno No pasa nada Tienes 21 días para juntar todo esto Pero bueno El ticket de selección New Vision Me parece interesante Habrá que ver cuál es el batch O sea, cuál es El pool de unidades Que puedes seleccionar Pero aún así Ni tan mal Vamos a ver qué Luego tienda de intercambio Que no importa Un soberano Sorbete Más tienda de intercambio Como tener 17 tickets de selección Puede ser requerido Blablabla A ver, aquí está A ver Dice Ticket de intercambio Selección de New Vision Estará disponible desde el jueves 9 de septiembre Que es lo que habíamos visto Como parte del Voice Campaign Dice, no me acuerdo Pero bueno Dice Intercambia Un ticket Por unidades New Vision De tu elección Ok Puedes intercambiarlo por Cloud Rain Aeris Awakened Dragon Axstar Yoshikiri Starlight Elena Sol Gabran Fear No, a todos los que nadie quiere No, mentira Shortline Fina y Daisy Madame Delphi Salison United Terra Lock Laswell Rain y Fina Laswell y Rhaegen Darkfin Axstar Cleome Perdón, Cleome Saber of Souls Lightning Mazurka Santa Madre Snow Faris Melia Melo Cobalt Blade Noctis King Behemmy Oracle Maiden Luna Freya Podría Para hacerla X3 Lighting Fass Zidane Cactiria Pure Hatred Heartred Perdón Heartred Vivi Coral Divertinopi Royal Puppeteer Afmao Ok, me importa un pito Literal Porque pues no está No está Zephyros Que es el que me interesaría Ah, que chafa Pero bueno Salfin es gratis Fuente de lápiz Que también me importa un carajo Este es el Adamantin Chest Que lo puedes comprar seguramente con dinero real Que pues por supuesto También me importa un carajo A chingar porqueros Ah, porque una cosa es el Treasure Sumo Que también me importa un Soberano Sorbete Pero bueno Las unidades Son de Osnovision Para empezar Kresnik Que bueno Por lo menos tiene un diseño Claro, estos son de las unidades Ya saben De las unidades del concurso Y ahora Este si es el colmo O sea Ganó una unidad Que se llama Bulwark Y de Melodic Melodic Mascot O sea Esto ya es el colmo O sea No, no No me lo tomen a mal Pero de verdad O sea Yo conozco personas Bueno, no Específicamente conozco a Shesail Que tiene un talento Extraordinario Que se esforzó Y seguramente como ella Muchos otros En crear una unidad Pues cuando menos Original ¿No? Y güey O sea Gana un Chocobo Un Fat Chocobo Llevando en su espalda O en el lomo Un Cactuar Un Mogul Y un Tomberry Güey Es neta O sea Es neta que para eso Les alcanzó O sea Yo no digo Claro Esto tiene mucho talento ¿No? O sea No me malentiendan Es Se requiere talento Yo no lo haría Eso es un hecho Mis dibujos serían Peores que Los de un niño De cuatro años El tema no es ese El tema es que O sea Para que eliges O para que pides Concurso de unidades Originales ¿No? Si vas a tomar Los elementos O vas a ser ganador A quien tenga Los elementos Pues más fáciles Que son las mascotas Del juego O sea No tiene Sentido O por lo menos En mi cabeza No tiene sentido Kresnik Pues me parece Un poco más Por lo menos Original Cuando menos ¿No? Por Halmera Y Kresnik Y entrado por Nostalc Bueno Pues yo paso Completamente A lo mejor son Muy buenas unidades No lo sé Pero A mí es un Healer Interesante Healer Buffer Y en su Versión Brave Shift Además Esta Este Este elemento Que trae la máscara Si no me recuerdo Es justamente Para la peste Para Lo utilizaban En los años A lo mejor Creo que Los 1500 O 1700 Utilizaban estas máscaras Si no me recuerdo Pero me parece interesante Eso me parece O sea Y Una vez que se quita la máscara Seguramente Hará cosas Extraordinarias Bueno Espíritu 110 Ni tan mal Ni tan mal Super Thrustmaster Vaya Por fin dejó de ser un arma No es un gorro Espíritu 105 Electivo Carouse Big Va a aumentar El HP Y el espíritu En 30% Ok Su Thrustmaster Es esta túnica De defensa 20 Espíritu 70 No tan mal Resistencia al fuego Hielo Rayo Agua Viento Tierra Luz Y oscuridad En 10% Y activa Mage Torned Doctor El cual va a aumentar El HP Y el MP En 15% Tampoco está mal De hecho Buffer De Buffer A lo mejor es el mejor Buffer El mejor De Buffer Del mundo Pero Dude En serio Un Chocobo Un Chocobo Actualito Este que es Brave Shift Es un atacante mágico Y Buffer A ver Su Thrustmaster Es un arma Un instrumento musical Espíritu 180 MP50 Activa Glypho Melody Va a aumentar El espíritu De tu equipamiento En 50% Cuando una sola arma Se equipada En una o ambas manos Y va a aumentar La velocidad Con la que se llena Tu barra de límite En un 100% Su Thrustmaster Que es Advertising With Friends Es una materia Que va a aumentar El HP El espíritu En 40% Va a aumentar La velocidad Con la que se llena Tu barra de límite En 50% Y va a unificar Sleep y Silence Me parece una gran locura Pero bueno No está mal ¿Qué más? Tenemos la última información Bueno seguramente Será la carta Bueno el Unity Entro Quest Del Chocobo De Kresnik Y la Vision Card Ruin to Remedy 110 de espíritu Muy bueno Aumenta el espíritu De equipamiento En 25% Cuando una sola arma Sea equipada En una o ambas manos Hace lo mismo En nivel 7 Y en nivel 10 Aumentar el espíritu De equipamiento En 50% Wow Pero esto solo Para unidades De Brave Exvius Uff Igual está buena Defensa espíritu 40% Con instrumentos 80% En total Espíritu en 50% Pero también para Unidades De Brave Exvius A Story Story of Beginnings Ataque 80 Ataque más 30 Con una pistola Shikam Bondu Shikam Bondu Roa Esto es spoiler Un poco Esa carta Si no han llegado Esa parte de la historia Dudo que no hayan llegado Pero Es un poco spoiler Pero linda la imagen Bastante linda De hecho Y pues ya Queridos hermanos Pues este Ah no Que trae Me faltó Trusted Creation Special Quest Ajá Play Doctor Ah mira Puedes aumentar Espíritu en 100% Espíritu en 100% Adentro With Friends Ok Ah y lo otro Que bueno Pues lo anunciaron Que ya lo había visto Debe de estar Clash of Wheels Exacto Nos presenta El Brawler From Another World Es un enemigo Que bla 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 Se aproxima Desde otro mundo Utiliza una variedad De ataques físicos Absorbe elementos De viento Cuando su HP Está Por encima De cierto punto Y Va a absorber Elemento de fuego Cuando su HP Este por debajo De cierto punto Ok Susceptive a blind Interesante Inflige berserker En tu equipo Cuando su HP Caiga por debajo De cierto punto Aunque De las influencias De la moral Impactara Ambos Jugador y enemigo Algunas Son efectos De la moral Ajá Ok Se ve interesante Habrá que ver Habrá que ver Y bueno Por supuesto Para mejorar La Celestial Crown No digo perdón Celestine Celestine Crown Bueno el punto está en que Pues ahí está queridos hermanos La información Ya que deje de temblar Ya no sacudan Este que no nos agarren Así como tan desprevenidos Digo yo Y pues ya Por lo pronto Queridos hermanos Pueden ir en paz Los avisos parroquiales Han llegado a su fin Recuerden dejar su like Recuerden Suscribirse Y compartir Este video Yo fui Seifer Y hasta luego Yo fui Seifer